Te anhelo, te necesito, te amo más y a mí. Te anhelo, te necesito, te amo más y a mí. Te anhelo, te necesito, te amo más y a mí. Te necesito, te necesito, te amo más y a mí. Te anhelo, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito. Te anhelo, te necesito. Te necesito. Yo te busco. 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Amén. 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 eres el Dios de Actaam y el Dios del Fisati de Nuevo, eres el Dios de Israel en spontaneous que te pide viel y crema que te a Ras eres el Dios de El Naraam y el Dios del Fisati de Nuevo, de todas mis abajo a las personas, eres el Dios de Israel en declaración de famousa como a Tres, eres el Dios del Israel en Él es el Dios de Israel, nadie nada me lo podrá vencer Él es el Dios de Abraham, lo que es mi sangre de Dios